10 Culturistas que Llegaron Demasiado Lejos Algunos culturistas han llegado a extremos inimaginables para reajustar sus cuerpos, desde inyectarse con agujas veterinarias hasta ingerir esteroides venenosos. Estos son 10 culturistas que llegaron demasiado lejos. ¡Amazing! ¡Woohoo! 10. Andeas Munzer La historia de este culturista profesional austriaco muestra cómo el uso de esteroides está muy extendido en el culturismo. En su mejor momento, Andeas pesaba 109 kilogramos y tenía menos del 5% de grasa corporal. Los rivales y los admiradores apreciaban su físico desgarrado. Lo daba todo en cada competición a la que se presentaba. No tenía ni idea de que su deseo de brillar en el escenario ponía en peligro sus órganos. Andeas utilizaba muchos suplementos nocivos para el cuerpo, para prepararse para el escenario. El 12 de marzo de 1996, Andeas empezó a sangrar internamente y fue enviado al hospital. Le fallaron los riñones y el hígado, y hasta que los médicos detuvieron la hemorragia estomacal, no pudo recibir una transfusión de sangre. Murió el 14 de marzo. La autopsia reveló que el culturista tenía prácticamente un 0% de grasa corporal. También se encontraron rastros de más de 20 potenciadores corporales en su sangre y fallos importantes en los órganos. Murió en la agonía, y su muerte todavía se llora en el mundo del culturismo. 9. Greg Valentino Un destacado y controvertido ícono del culturismo. A diferencia de la mayoría de los culturistas profesionales, Greg hizo hincapié en sus brazos, lo que le hizo parecer una caricatura para los auténticos culturistas. Sus brazos expandieron hasta unos increíbles 68 centímetros, cuando empezó a inyectarlos con todo tipo de cosas. Estaba impresionado por su aspecto, aunque nadie más lo estuviera, porque flexionar delante de un espejo le distraía de la higiene básica. Debido a su agitada agenda, Greg dejó de cambiar las agujas y las reutilizó sin esterilizarlas. Esto le provocó un absceso en uno de sus brazos. Por desgracia, prefería mirarse los brazos a ir al médico. Se grababa regularmente intentando drenar la herida en su propio baño. Cuando no funcionó, fue al hospital. El médico tuvo que cortarle el brazo para limpiar el absceso. Esto le dejó una enorme cicatriz en el bíceps y un aspecto desigual. 8. Natalia Kuznetsova Parece imposible que una mujer tenga unas proporciones tan musculosas cuando se mira a Jennifer Waters. Sin embargo, en comparación con los culturistas modernos, Jennifer no parece tan musculosa como esta culturista. 9. Natalia Kuznetsova Es una de esas mujeres que han llegado a la cima con hombres de talla media y culturistas que envidian sus colosales músculos. En Rusia, de donde es originaria, la culturista y levantadora de potencia Natalia es bastante popular. Se la conoce como Amazonka o Amazona rusa. Pero sea cual sea su nombre, está claro que es una mujer formidable. Con un peso de 102 kilogramos, Natalia es la culturista femenina más destacada del mundo. Mide 183 centímetros y tiene un bíceps de 50 centímetros. También es campeona europea de prens de banca, peso muerto y levantamiento de brazos. Admite adviertamente que toma suplementos para mejorar su cuerpo en su interminable búsqueda del cuerpo perfecto. 7. Kirill Tereshin El luchador de la MMA, Kirill Tereshin, apodado el Popeye de la vida real, creyó que inyectarse vaselina en la parte superior del cuerpo le daría ventaja. En cambio, dañó su tejido muscular y le causó graves problemas de salud. La vaselina, que suele encontrarse en productos como la vaselina, ayuda a curar la piel seca. Los culturistas como Kirill han desarrollado usos alternativos, como inyectarla para aumentar estéticamente los músculos. Kirill consiguió unos brazos que medían 61 centímetros en los bíceps en 10 días de uso. Sin embargo, hace dos años recibió instrucciones estrictas para eliminar el producto químico. Vertió 3 litros de aceite para aumentar la masa muscular de cada brazo. Según los médicos, esto hizo que se solidificara y cortara agresivamente el suministro de sangre a los músculos, que ya se estaban marchitando bajo la piel. Los médicos advirtieron a Kirill de que para eliminarlo se necesitarían al menos tres procedimientos o se correría el riesgo de amputación y muerte. Kirill se ha sometido a dos operaciones anteriores, ambas con éxito. 6. Mustapha Ismail Siguiendo los pasos de Greg Valentini, Mustapha Ismail, culturista egipcio, dedica gran parte de su tiempo y esfuerzo a desarrollar la parte superior de su cuerpo, especialmente los brazos. Desgraciadamente fue investigado tras establecer un nuevo récord mundial con unos bíceps de 79 centímetros, más aún por haber empleado supuestamente métodos poco naturales para conseguir el récord. Como resultado, se eliminó cualquier mención a su récord del sitio web oficial del Libro Guinness de los Récords. Dentro de la comunidad de culturistas, a menudo se considera que sus bíceps se aumentaron artificialmente mediante la aplicación de aceites sintéticos. Mustapha siempre ha rebatido esta acusación. Sea como sea, esos brazos tienen bastante carne. 5. Ronnie Rono Después de que su cuerpo se deformara debido a probables inyecciones de Sintol, el ex culturista keniano Ronnie Rono sufrió una depresión extrema. Su pecho estaba inflado asimétricamente, mientras que sus brazos se habían deteriorado para ser poco más que colgajos de piel. Según sus familiares, Ronnie solo se levantaba de la cama en contadas ocasiones y no podía verse en el espejo sin llorar. Ronnie afirmaba que no recordaba haberse inyectado nunca aceite. A pesar de ello, era un gran bebedor durante sus días de culturista. Sospechaba que alguien le había inyectado. Los médicos de Ronnie dijeron que sus músculos presentaban grandes síntomas de reacción al Sintol. 4. Rambo Este hombre no identificado es apodado el Rambo Sintol Freak. No porque se parezca a un joven en Sylvester Stallone, sino por sus pantalones de camuflaje y su pañuelo rojo. Salvo que sus bíceps parecen derretirse y supurar de enfermedades. Poco se sabe del Rambo brasileño. Ahora son grotescas bolsas de inflamación e infección que cuelgan de sus brazos. Podríamos burlarnos fácilmente de este tipo y hacer comentarios sarcásticos sobre sus enormes brazos. Pero seamos sinceros, se trata de una enfermedad. Es una enfermedad desagradable que acabará conduciendo a la amputación o, peor aún, a la muerte. Una de las razones más comunes por la que la gente se inyecta este veneno es para ganar músculos más grandes o más atención. La ironía es que el aceite nunca proporciona ninguna de las dos cosas. Tenemos curiosidad por conocer sus motivaciones. 3. Romario dos Santos Alves Este culturista brasileño es uno de los consumidores de Sintol más conocidos de la historia de este deporte. Con unos brazos de 63,5 centímetros, Romario dos Santos Alves puede llamarse culturista, pero es más bien un hinchador de globos. Eso es porque se inyecta los músculos con Sintol. Este aceite único los agranda artificialmente, en lugar de pasar horas levantando pesas y tomando batidos de proteínas. Debido a su dependencia de los músculos sintéticos, el aspirante a Hulk, humano, está pagando un alto precio, pero predecible. La pérdida de su salud. Sabía que los bíceps falsos le causaban malestar físico y que las toxinas de los aceites ponían en peligro sus riñones. Sin embargo, decidió ignorar las señales de advertencia de que sus músculos se estaban volviendo demasiado duros para inyectarlos con agujas convencionales. En lugar de rendirse, consiguió agujas veterinarias para inyectar a los toros y siguió inyectando aceite. No peso. Sus músculos se deterioraron hasta el punto de que los médicos le informaron que la amputación de ambos brazos era la única opción. 2. Los hermanos Hulk Estos hermanos brasileños se creen fascinantes con sus bíceps artificiales de 71 centímetros inyectados químicamente. Tony Hulk Geraldo y Álvaro Conan Pereira están tan preocupados por ganar masa muscular que toman un suplemento que se utiliza para tratar a las vacas y a los caballos. El suplemento tiene el potencial de causar daños en el hígado y los riñones y la muerte. Se inyectan dos veces por semana desde que eran adolescentes y ahora parecen bastante fornidos. A pesar de las advertencias de los médicos y de su familia, los hermanos siguen haciéndolo. Tony, padre de tres hijos, ha amenazado con divorciarse de su mujer antes de dejar de inyectarse. Los hermanos obsesionados con Arnold Schwarzenegger pesan 241 kilogramos. Además de las inyecciones, se dice que la pareja consume hasta 12.000 calorías al día, con 12 plátanos y 6 claras de huevo, que devoran con frecuencia antes de un entrenamiento. Eso sí que es increíble. 1. Valdir Segato El culturista brasileño Valdir Segato, antes conocido como perro flaco, se ha inyectado tanto relleno en el cuerpo que se le ha comparado con el increíble Hulk y con He-Man. Gracias a años de ingesta y uso de Sintol, un brebaje de aceite, alcohol y medicamentos, este paulista de 53 años tiene ahora unos bíceps que miden unos aterradores 58 centímetros. Antes de comenzar las arriesgadas inyecciones de Sintol, en 2013, Segato era un formidable levantador de pesas. Valdir se inyectaba la combinación de aceites en el pecho, los bíceps y los hombros, lo que hace que sus músculos crezcan y prácticamente dupliquen su tamaño. A pesar de las advertencias de los médicos de que este peligroso hábito podría matarlo, Valdir está decidido a convertirse en el tipo más grande de su calle. En su cuenta de Instagram, relata su fascinación por inyectarse el producto químico. Con frecuencia publica fotografías y videos de su cuerpo hinchado para sus decenas de miles de seguidores. ¿Qué opinas de estas personas inusuales y de su intenso deseo de tener cuerpos más musculosos? Háznoslo saber en la sección de comentarios más abajo. Recuerda visitar nuestro canal si te ha gustado este video. Gracias por verlo.